Ni el Consejo Superior de la Empresa Privada ni el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa aprobaron este incremento del 10%, dividido en 5% anual a partir de este próximo 16 de febrero, donde se beneficiarán a más de 80.000 trabajadores de este sector. Nosotros ahorita nos acabamos de retirar, se está redactando un acta de un acuerdo parcial donde sindicatos y organizaciones gremiales están, en el caso de la pequeña empresa, están firmando un 10%. Nosotros, las organizaciones gremiales independientes, estamos aparte de ese acuerdo. Nosotros y la Conemipime y el COSEP realmente nos estamos respaldando esa posición. Somos gremiales empresariales independientes que tenemos una posición técnica, tenemos una posición institucional. Nosotros aportamos un 48% al Producto Interno Bruto y un 55% somos mujeres empresarias, cabezas de familia, madres solteras y que aportamos bastante al desarrollo del país. ¿Cuántos trabajadores deberían beneficiar? Yo creo que no. Los representantes sindicalistas están dispuestos a llevar esta negociación de manera bipartita. Si los empresarios no llevan antes que culmine el encuentro, una propuesta definida que no sea de un dígito a como lo mantiene el COSEP. Ya estamos haciendo los contactos necesarios. Si es posible, la próxima semana, y logramos tenerlo, buscar la firma con el gobierno, que es el otro actor que nos quedaría. Podemos hacer la vida. Esperamos que el COSEP reflexione para darle cumplimiento a lo que está por constitución, constitucionalmente, diálogo y acuerdo tripartito. Si no le da, ellos son los responsables y están rompiendo el diálogo y los acuerdos tripartitos. Los trabajadores de las pymes tenían un salario mínimo mensual de 2.719 Córdobas. Ahora con este 10% de incremento anual pasarán a 2.900 Córdobas. Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.